Gracias, Presidenta. Buen día, doctor. Usted habló de imparcialidad absoluta y también comentó que la tarea es sobre las poblaciones bolivianas, chilenas y, por supuesto, argentinas. Y considerando, y que en general tratan temas de narcomenudeo, contrabando, trata. Entonces, considerando que parte de su formación ha sido en Estados Unidos y que conocemos la mirada discriminatoria de ese país hacia los pueblos de Latinoamérica, es que le pregunto cómo podemos llegar a la imparcialidad absoluta. Gracias, señora senadora. Bueno, cuando yo hablo de imparcialidad absoluta, más allá de que entiendo que es un principio que todo juez debe cumplir, sin ninguna duda, pero hablé en el marco de que este nuevo sistema procesal, sin ninguna duda, colabora para esa imparcialidad absoluta, más allá de que es una obligación de un juez bajo cualquier sistema procesal. Y hablé que colabora porque no hay posibilidad de contaminación, como dije, si se me permite el término anterior, de los jueces de juicio, ya que el juez, si es un tribunal unipersonal o los jueces, si es un tribunal colegiado, ingresan a la sala el primer día sin saber absolutamente nada de cuál será el caso que se les va a presentar para su juzgamiento. De manera tal que eso lleva implícito una total falta de prejuzgamiento o prejuicio, ni siquiera una idea anterior a lo que va a ser sometido a su consideración, ya que, reitero, no conocen ningún tipo de circunstancia y por lo tanto entiendo que eso sin ninguna duda colabora para este principio rector de la función judicial como es la imparcialidad absoluta. Con respecto a lo que usted menciona de ciudadanos bolivianos y chilenos, en realidad yo lo que mencioné es que la provincia limita con estos dos países, ya que tiene frontera con Chile y con Bolivia, lo que no implica necesariamente que los involucrados en los procesos penales que tramitan en la provincia de Jujuy sean de esa nacionalidad. Pueden ser argentinos o de cualquier otra nacionalidad, simplemente que aquellos delitos que son transfronterizos, bueno, se cometen a través de estas dos fronteras, la frontera con Chile por el Paso de Jama o la frontera con Bolivia por el cruce argentina, la Quiaca-Villazón. Y en cuanto a la situación de prejuzgamiento o prejuicio con respecto a ciudadanos de estas nacionalidades, bueno, es algo que absolutamente desde ya que no lo puedo sostener bajo ningún punto de vista. Tengo sobrados ejemplos de mi función como fiscal en donde la nacionalidad de los involucrados en el proceso, ya sean bolivianos, chilenos o de cualquier otra nacionalidad, no ha tenido ningún tipo de influencia en el desarrollo del caso, sino simplemente el hecho que se ha cometido o por el cual al menos se los acusa y las circunstancias de esa persona que puedan sí transformarla en una persona con mayor o menor vulnerabilidad. Por ejemplo, tengo un caso que se me viene a la cabeza en este momento de una mujer que justamente era boliviana y había sido sorprendida en la provincia de Jujuy transportando, no recuerdo en este momento qué cantidad, pero una cantidad considerable de estupefacientes. Esta persona fue detenida por ese delito, no tenía ningún tipo de arraigo en el país porque justamente era boliviana y es por esta razón que se dispuso su prisión preventiva, porque ahí había un peligro de fuga concreto, pero resulta que cuando empezamos a realizar las primeras diligencias del caso, nos encontramos, en algo que el colega anterior también mencionó, nos encontramos con que era una persona en una situación extrema de vulnerabilidad, ya que tal como ella se lo dijo a su defensor y luego el defensor habló conmigo en mi rol de fiscal, tenía un hijo menor de edad, muy chico, con una situación de salud absolutamente terminal. No me acuerdo exactamente, pero muy poquito tiempo, ya que esta circunstancia se detectó de manera muy temprana, fue durante la etapa preparatoria, la etapa de investigación preparatoria. Frente a esta situación pudimos corroborar de que efectivamente lo que esta señora decía era 100% verdad, tenía este hijo, se estaba muriendo este hijo realmente, y ella había buscado por todos los medios en su país de origen alguna ayuda para poder darle algún tratamiento que era más bien paliativo, ya que no había muchas posibilidades de curación, y frente a esa situación de absoluta desesperación y ante la imposibilidad de conseguir medios económicos para este tratamiento paliativo, bueno, lamentablemente cayó en manos de una organización arco criminal que la utilizó claramente y se aprovechó de esa situación de vulnerabilidad para que ella transportara a este estupefaciente y por lo que cobraría una cifra de dinero X que en su entender le permitiría afrontar este tratamiento paliativo para su hijo. Cuando desde la fiscalía detectamos esta problemática, la corroboramos obviamente con las autoridades bolivianas y yo personalmente interpuse inmediatamente, era bajo el sistema anterior, interpuse inmediatamente un pedido de sobreseguimiento ante el señor juez federal para que esta mujer, bueno, sea desvinculada completamente del caso y fundamentalmente que sea inmediatamente trasladada a su lugar de origen, reitero, en Bolivia, para que pueda estar con su hijo en lo que eran realmente sus últimos días de vida. El señor juez federal simplemente dijo que al no haber acusación por parte de la fiscalía, no le quedaba otra opción, decidió sobreseguirla y se la envió inmediatamente para que compartiera los últimos momentos de vida con su hijo. ¿Algún otro senador o senador?